No, 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 por favor no. Hay que dejar que tenga el espacio de reflexión oportuno. Ayer expresé y hoy reitero que me ha parecido que hacer público el sentimiento, la reflexión sobre hasta dónde puede soportarse una crítica tan descarnada, una acción hacia su mujer y hacia su familia, pues me parece que tiene un alto valor para nuestra convivencia porque está generando un debate público en nuestra democracia muy conveniente, un debate público muy conveniente. Para que nos demos cuenta del daño que hace el odio, la ira, las acusaciones falsas y el no tener una contención, una contención política que es exigible, muy exigible, para que se respete un marco mínimo de poder trabajar con convivencia. La familia es un límite. Y a mí lo que me sorprende y me indigna es que estos defensores de la familia de toda la vida, diciendo que la apoyan y la protegen, y se dedican a hacer la crítica descentral en la familia. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía!